¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos, gente! ¿Estáis? Soy MisterColid y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada, gente, hoy os traigo un vídeo muy importante porque mañana, gente, tendréis la actualización de Navidad de Fortnite Hay cosas que ya se sabían, ¿vale? Otras que no, otras que nos pensábamos que iban a entrar, pero al final, eh... no, no, no Así que, nada, vamos a dar un repaso de las cositas que van a entrar, ¿vale? Ya salieron las notas, ¿vale? Del parche número 1.11 Y vamos a resumirlas en este vídeo, ¿vale? De fondo tendréis una partida que me he hecho hoy en el stream, ¿vale? Obviamente no se escuchará el volumen porque como se me escucha mi voz de fondo, pues no... no mola, ¿no? Que se escuchen dos voces a la vez Pero bueno, me hago una partida bastante guapa, así que la tendréis por ahí de fondo por si no la habéis visto en el streaming de hoy Para empezar, gente, mañana empieza la temporada número 2, eh... todo el mundo estaba diciendo, ¿pero cuándo termina la temporada? Llevamos ya como dos semanas con el tiempo en cero, ¿no? Y no termina la temporada, ¿qué está pasando? Bueno, mañana empieza la segunda temporada y seguramente reinicien niveles 100%, yo diría que... 100% no, pero 99% confirmado Porque aquí pone que a partir del nivel 65, ¿vale? Se desbloquearán nuevos productos, ¿vale? Que podemos... que podremos tener gratis en teoría O eso creo Terminará la temporada el día 20 de febrero, ¿vale? Básicamente aquí lo que pone que... bueno, desbloqueando el nivel 65 de la... de Battle Royale Desbloquearemos, eh... unos... unas recompensas o cosméticos de... nuevos, ¿no? Yo que sé, ya sean skins de personajes o cosas así, ¿no? Básicamente nos dice aquí que... será entre 75 o 150 horas de juego más o menos para llegar a ese nivel Yo creo que sí, yo no... sinceramente creo que... yo llevo unas... 150 horas jugadas a este juego, la verdad Y soy nivel 90 y pico, así que, bueno, no sé, yo creo que serán unas... mmm... 70 horas más o menos O 60 horas para llegar a ese nivel Bueno, esta es la primera foto que se ha filtrado, ¿vale? Que también es la foto de la miniatura, ¿vale? Pero bueno, la dejo por aquí por pantalla Y básicamente estamos viendo, pues, una nueva arma Estamos viendo decorados de los árboles de Navidad En los arbustos también hay árboles... arbustos navideños Por lo que vemos también hay muchas skins nuevas de Navidad, ¿no? Tenemos la de un elfo, la de una tía con un gorro de Papá Noel Otra tía con un gorro de Reno Otra tía con otro gorro diferente, ¿no? Yo creo que hay muchas skins diferentes Así que va a estar muy guapo porque seguramente nos compremos alguna Y creo que alguna se conseguirá haciendo desafíos o misiones No estoy seguro Bueno, la atracción incluye, pues, eso Un lanzagranadas, le cambian el icono, ¿vale? Y ahora será como un lanzabolas de nieve, básicamente Que explotarán, es como un lanzacalabazas de Halloween Pero en vez de ahora el RPG Han modificado el lanzagranada, básicamente Luego también han puesto también emoticonos Nuevos emoticonos y nuevos bailes, creo No sé, es muy raro Porque pone aquí emotes y emoticonos Que no sé qué es la diferencia que hay La verdad, yo creo que es lo mismo Serán conseguidos vía el Battle Pass Que no sé qué es A lo mejor es un pase nuevo que hay que comprar o algo así No sé, no tengo ni idea Que lo podremos conseguir en la tienda Así que seguramente saquen como un nuevo pase Para comprar más cosas adicionales No tengo ni idea, la verdad Pero bueno, yo creo que estaremos a probarlo Así que seguramente lo compremos por aquí Hay parado un tío desde allá No lo veo Vale Ok Completa en solo o con amigos Las dos misiones diarias Ahora ya no habrá solamente una misión diaria Sino que habrán dos Yo me acuerdo que A lo mejor sería una misión diaria Que era Mata a cuatro tíos con escopeta Y los matabas a los cuatro En una partida con escopeta Y ya tenías que esperar el día siguiente Para que se actualice otra vez la misión diaria ¿No? Entonces Ahora habrán dos misiones Vale, habrán más misiones Habrá más experiencia Eso quiere decir Así que será un poquito más fácil subir de nivel Nos dicen por aquí Que han configurado las misiones Que hay ahora mismo Vale, por ejemplo La de buscar cofres Pues ya no serán cinco Sino que serán siete Tendremos que buscar dos cofres más Bueno, en fin Esto no tiene ningún misterio Las cajas de munición Ahora en vez de ser diez Tendríamos que buscar siete Tres menos En fin, da igual Y las bajas de pistola Pues de tres a dos ¿No? En fin Esto no le importa a nadie La verdad También han puesto una cosa Bastante interesante Y es que el combate pro Como ya sabéis es una configuración de botones En la cual tú te la puedes configurar Y va muy bien La gente dice que va muy bien ¿No? Al menos Yo no la utilizo ¿Vale? Sinceramente Pero ahora la han puesto Para que los nuevos jugadores Directamente les ponga por defecto Esa configuración Ahora ya no empezará Con la de cambiar Las cosas con la redonda Y el triángulo ¿Vale? Todo el rato Sino que seguramente La gente nueva que entra al juego Empezará con combate pro Ya directamente ¿No? Para que se acostumbre mejor Y les sea más fácil jugar Atención a este punto Porque yo cuando lo he visto Me he quedado flipando Yo no sé si será Real esto ¿Vale? Pero Pone literalmente aquí ¿Vale? Fútbol y baloncesto Ahora Será Estará Para que Pueda jugar Algo así ¿Cuánto tiempo podrás tener La pelota En juego? O sea ¿Podremos jugar A fútbol Y a básquet? Como ya sabéis Hay una Hay una cancha de fútbol En Pleasant Park Y una cancha de básquet En Retail Row Así que Seguramente Seguramente No lo sé No tengo ni idea Seguramente Se pueda jugar A fútbol Y a básquet Ahora en la nueva Estudación O sea Será súper guapo Eso la verdad Yo quiero verlo A ver qué tal Le es A ver si hay una pelota O se puede hacer algo Pero puede estar bastante guapo Yo no quiero decir nada La verdad Bueno Luego aparte Han solucionado Un montón de bugs ¿Vale? Que igualmente No lo voy a decir todo Hay un montón De bugs solucionados Por lo menos Aquí pone Hay bugs solucionados Seguramente hayan bugs nuevos No como siempre Siempre Desaparecen algunos Y aparecen otros nuevos Pero bueno Eso no se puede hacer nada Así que os dejaré Igualmente el link En la descripción Por si queréis mirarlos Detalladamente Una a uno ¿Vale? Dejaré ahí el link Con toda la información Y nada A ver Armas A ver Cuando tiran las granadas La trayectoria Se ve visible El arco de la granada Cuando la sigue O sea que Por ejemplo ¿Qué pasa? Que si tú tiras la granada ¿Vale? Verás todo el arco entero ¿Vale? Hasta que caiga la granada Y explote ¿Vale? O sea tú verás Todo el arco entero Bueno No se le han puesto Pues mira Está bien ¿No? Luego también han cambiado El nombre a las armas ¿Vale? Que bueno En fin Esto también da un poco igual Las legendarias El rifle de asalto ¿Vale? Ha disminuido Un 25% En la aparición En cofres Y el loot Del suelo ¿Qué quiere decir? Que ahora en el suelo No te vas a encontrar Unas caras legendarias No como antes Yo antes Ibas caminando por el bosque Y de repente en una casa Te encontraras Unas caras legendarias Y decía Pero Pero ¿Qué hace aquí? No la ha cogido nadie Increíble Bueno Ahora la han disminuido ¿Vale? Así que seguramente Salga muy poco En cofres Y en el suelo ¿Vale? Y todas las caras doradas Salgan en drops Básicamente En los Airdrops Bueno Han cambiado el tema Del disparo De las escopetas Ahora en teoría Se dispara todavía Más rápido Así que yo creo Que esto La han chetado bastante Porque la escopeta Yo creo que ya está Bastante bien Como estaba ¿No? La verdad Así que No sé cómo irá La verdad Ya lo veremos Si tenéis por ahí La información Y nada Y como Iba a acabar También han cambiado El icono De las granadas estándar ¿No? Que era muy feo Era gris ahí Con una granada Ahí mal pintada ¿No? Entonces la han cambiado No sé cómo la han puesto Pero la han puesto Más bonito ¿No? Luego para acabar Pues bugs fixes Ahí bugs a saco A saco Paco Ahí pa 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 Bugs 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 Arreglado No lo sé Porque ya le han puesto Como 4 de actualización Y las estadísticas Van igual de mal Pero bueno En fin Así Fortnite ¿No? Y poco más Ahora se podrá Se podrá invitar a gente Si jugáis en PC Se podrá invitar a gente A la partida Desde Discord ¿Vale? Si utilizáis Discord Podréis invitarles por ahí Y yo creo que Poco más La verdad es que Luego hay un montón Más de información De salvar el mundo Y bueno La dejaré por aquí abajo ¿No? Hay un montón En link Madre mía Hay un montón de cosas La verdad En el En salvar el mundo Que por cierto Ahora mismo estaréis viendo En pantalla ¿Vale? Porque en salvar el mundo Va a haber nieve En el mapa Como podéis ver en la foto Va a haber nieve Entonces no entiendo Por qué en Battle Royale No han puesto nieve Porque como podéis ver En la otra foto En la de la miniatura No hay nieve en el mapa Solamente hay árboles decorados Arbustos decorados Y skins nuevas Y ya está Aquí han decorado Todo el mapa de nieve Han puesto nieve Han puesto de todo ¿No? Como podéis ver Toda la imagen entera Es nieve Así que No sé Hubiese molado que hubiesen puesto nieve ¿No? ¿Qué creéis? Ponedmelo por los comentarios En fin gente Espero que os haya molado ¿Vale? No Bueno He hecho el vídeo Lo más rápido que he podido Porque como sale mañana Lo acaban de denunciar hace nada Hace 40 minutos Y quería hacerlo súper rápido Así que nada Si me he olvidado algo Lo siento Y nada gente Apoyad el vídeo con un like Que me he forzado ya a tope Para subirlo cuanto antes Y nada Nos vemos mañana gente En el streaming especial Navidad Así que nada Muchas gracias por los 47.500 suscriptores Que somos ya Estamos a punto de los 50.000 Y vamos a ver Qué pasa mañana ¿No? En la televisión de Navidad Así que nada Nos vemos mañana gente Hasta mañana Adiós Perfecto Ya estamos listos Para matar al último ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me lo cargo Vale ¿Dónde está el último? Dios Es súper pequeño esto Aquí Adiós Adiós Ah, vale Casi Vale, vale Vale Deu GG Adiós 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 Gracias por ver el video.